En este accidente de tránsito que según la información de las autoridades, el motorista de este automotor venía de la zona rosa bajando sobre la calle Los Amberes y realizó un viraje bastante prolongado, lo que ocasionó que impactara con unos postes del tendido eléctrico dejando así toda la carrocería frontal del vehículo dañado. El conductor presenta algunos golpes, pero según las autoridades está en evidente estado de ebriedad por lo que ha sido detenido, ha sido esposado y ya están esperando que la policía de tránsito traiga el aparato para hacerle la prueba del alcohotez y definir cuántos grados de alcohol tiene en la sangre. Por el momento observamos que ya ha venido la grúa y en estos momentos están haciendo los trabajos para poder levantar el vehículo, que a pesar que no está ocasionando problemas de tránsito, pero sí es un daño bastante fuerte el que lleva el vehículo en la parte frontal y ha derramado bastante aceite, al menos a la orilla del Boulevard Venezuela. Así que para los que van a transitar por la zona desde la Colonia Roma hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo hay que hacerlo con mucha precaución para evitar esa mancha de aceite y que vaya a evitar otro problema de tránsito. Por el momento ya observamos que está la grúa trabajando para subir el vehículo. Eso sí, les comentamos que la persona que iba conduciendo el vehículo responde al nombre de Antonio Baires, de aproximadamente 26 años de edad, y las autoridades solamente están esperando que vengan para hacerle la prueba del alcohotez y definir cuántos grados de alcohol y poder llevárselo a una bartolina y ponerlo a orden del sistema judicial. Nosotros vamos a mantener acá y más adelante les daremos más detalle acerca de este accidente de tránsito que solamente una persona ha sido lesionada y es el conductor que ha sido capturado por la presunta conducción en estado de ebriedad. Con este reporte, retorno contigo, Eduardo.